La recuperación actualmente yo digo que es una recuperación bastante aceptable. Para empezar, la cirugía de la nariz no produce el dolor de una cirugía. No hay dolor de la cirugía. Hay un dolor que es ocasionado por una sensación de inflamación dentro de la nariz y por la colocación de taponamientos en aquellos que acostumbramos poner taponamientos. Hay especialistas otorrinos que no ponen taponamientos. Yo no estoy de acuerdo porque creo que hay ciertos problemas, ciertos riesgos en no poner taponamientos, pero cada quien defiende su técnica. Somos la mayoría los que ponemos taponamientos. Ahora, la colocación del taponamiento dentro de las fuentes nasales da una sensación de congestión dolorosa y lo comparo yo y así se lo digo a los pacientes. Van a sufrir y van a tener un dolor como cuando tienen un catarro congestionado muy severo que les duele sobre todo la parte interna de las órbitas, que duele la nariz en esta zona que para nosotros es la proyección de la región esmoidal. Pero el paciente, como no entiende de eso, le decimos que le va a doler la parte entre los ojos como si tuviera un catarro congestionado severo. Esa es la sensación de molestia o dolor que se produce. Pero no hay dolor de, digamos, como se puede sentir el dolor en una herida de músculo o en una herida de una articulación o cosas así. Ahora, habemos algunos especialistas, algunos otorrinos, que colocamos taponamientos, pero dentro de los taponamientos colocamos popotes. tubos, ya sea de silástico, yo uso popotes, popotes normales de nevería y los coloco a través de los taponamientos. El paciente respira, no digamos en perfectas condiciones, pero respira bastante bien. La gran mayoría de los pacientes lo agradecen bastante. Y estos son cuatro días. Normalmente operamos y al cuarto día se retiran los taponamientos. Cuando se trata de una septorrinoplastía, ya sea funcional o estética, se debe, después de retirar los taponamientos nasales y limpiar, lubricar y limpiar muy bien las focas nasales, y se tienen que llevar un cierto cuidado de limpieza prácticamente de las focas nasales, porque las focas nasales quedan lastimadas, quedan formando costras, su limpieza normal del moco y eso no se lleva a cabo en forma muy satisfactoria. Se hacen costras de sangre, costras de moco, y eso hay que estarlo lubricando y limpiando al paciente durante unos 10 días posteriores al haber destapado las focas nasales. Ahora, cuando se trata de la rinoplastía, hay que hacer cambios de vendaje para mantener a la nariz en la forma que uno quiere darle o le quiso dar en la cirugía, pero para que se mantenga esa forma, tiene uno que estar poniendo vendajes más o menos cada cuatro días hasta un total de unos 21 o 25 días después de operado. Eso es para mantener a la nariz en la forma, porque si la dejamos a la nariz libre, que cicatrice libremente la cicatrización, todos sabemos que produce fibrosis y la fibrosis produce retracción jala, produce retracción jala. Entonces, una nariz operada, si la dejamos sin vendaje, puede irse de lado para cualquier lado porque la cicatrización no es pareja, la retracción no es pareja. Y con el vendaje mantenemos a la nariz lo mejor posible, evitando que la fibrosis retráctil jale a la nariz en forma indeseable. Gracias. 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 Gracias.